Amaya Valdemoro ya es jugadora de la Rivas Ecopolis. La Internacional Española ha sido presentada esta mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ripense. Valdemoro se convierte en el fichaje estrella de esta pretemporada. Su extenso palmarés incluye un campeonato de Europa, seis ligas y tres anillos de la NBA femenina.